Bien, 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 buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar el producto notable que se llama binomios con una letra común. El resultado es un trinomio cuadrático general. Mucha atención a la palabra general. Expliquemos, expliquemos con un ejemplo. Tenemos el binomio 2x más 3, el primer binomio multiplicado por el binomio 3x menos 4. Y acá pues la teoría nos dice que este producto nos va a dar un esquema de solución que se llama trinomio cuadrático general, que es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Veamos pues que 2x tiene un coeficiente 2 en el binomio 2x más 3. 3x tiene un coeficiente 3 en el binomio 3x menos 4. Y esto es muy importante para comprender este caso. Al multiplicar 2 por 3 vamos a obtener el término a en la solución. Y la x, x por x nos dará x al cuadrado. Luego para obtener el término b en el esquema de solución multiplicaremos 2 por menos 4 y al resultado le vamos a sumar lo que nos salga del producto de 3x3. Y para el término c del formato de solución vamos a multiplicar 3 por 4 más 3 por menos 4. Es decir, los dos términos que no llevan variable. Mucho cuidado porque esto tiene un poco de enredo y necesita concentración y atención al patrón de solución. Y veamos pues, veamos pues que tendremos una letra común que en este ejemplo es una letra x, puede ser una a, puede ser una m, lo que sea. Siguiente característica de este caso es que esa letra tiene coeficientes que no son 1. Es decir, los coeficientes de esa letra común, de esos términos en los dos binomios, tiene un número enfrente que es diferente de 1. Luego, 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 en cada binomio hay términos libres, no tienen variable, en este caso sencillo. Y estos van a estar al lado derecho en cada uno de los binomios. Vamos a nuestro primer intento de explicación. Multiplicamos 2 por 3, nos va a dar 6. Este 6 va a ser el primer coeficiente de la solución. La x va a quedar elevada al cuadrado. Necesitamos otro término. Recordemos que vamos a obtener un trinomio cuadrático. Y vamos a tener el producto de 2 por menos 4, los términos de los extremos. Y a esto le vamos a sumar el producto de 3 por 3, los dos términos del medio. Con esto vamos a obtener que 2 por menos 4 nos va a dar menos 8. Y 3 por 3 nos va a dar 9. Y luego la operación nos va a quedar menos 8 más 9. El resultado va a ser más 1. Y este resultado va a ser el coeficiente del segundo término que tiene variable y que no es cuadrático. Vamos a obtener el tercer término del trinomio. Y en este caso vamos a multiplicar los términos de los extremos de cada binomio. Más 3 por menos 4. El resultado nos da menos 12. Y este producto de los dos términos libres de los binomios nos da el tercer término del trinomio cuadrático general. Que es su término libre. Y en este caso será menos 12. Segundo intento por explicarte. La matemática se refiere a reconocer patrones en este tipo de situaciones. La persona que no tiene la disposición inicial de reconocer patrones no va a poder entender este tipo de problemas o procesamientos. Es muy difícil convencerla de que existe un patrón en estos casos. Primero vamos a multiplicar los dos coeficientes que están con la variable en ambos binomios. En este caso 2 y 3. Y multiplicamos 2 por 3. Este producto nos da el coeficiente del término cuadrático. X por X nos da X al cuadrado. Es el primer término. 6X cuadrado es el primer término de la solución. Siguiente parte es multiplicar los dos términos de los extremos. 2 por menos 4. También, también vamos a multiplicar los dos términos del medio. Es decir, más 3 por 3. Y la suma algebraica de estos dos productos. Nos va a dar el coeficiente del segundo término del trinomio resultado. Es decir, del término no cuadrático. 2 por menos 4 nos da menos 8. Y 3 por 3 nos da 9. Menos 8 más 9 nos va a dar más 1. Aquí los signos pueden variar de problema en problema. Siguiente situación. Multiplicamos los dos términos libres de los binomios. Es decir, término libre es aquel que no tiene variable. Y en el primer binomio es más 3. En el segundo binomio es menos 4. Multiplicamos esto. Más 3 por menos 4. Y este producto más 3 por menos 4 nos va a dar menos 12. Y con esto tenemos el tercer término del trinomio cuadrático general que estamos buscando. Gracias por prestarnos atención. Nos vemos en la próxima entrega que va a ser el caso simplificado de esta situación. Que es cuando los coeficientes de las variables en los binomios originales son exactamente 1. Gracias por ver el video.